Linares Si hay un ejemplo, un ejemplo, un paradigma, un modelo de lo que el socialismo andaluz es capaz de hacer con uno ciudadano y con una ciudad, esa es Linares. Linares ha sido maltratada, manoseada, machacada, pisoteada por los intereses más espurios del socialismo de Jaén y el socialismo de Andalucía. Y eso, 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 jamás, jamás, jamás podemos olvidarlo. ¿Por qué tenemos que liderar la tasa de desempleo más alta, no de España, de toda la Unión Europea? ¿Por qué tenemos que ser conocidos por esa tasa de desempleo, por esa corrupción y por ese mal gobierno y esa pésima gestión? ¿Por qué nos tienen que llamar la atención las autoridades europeas porque somos incompetentes a la hora de gastar los fondos públicos? ¿Por qué nos tienen que llamar la atención porque consideran que no estamos utilizando los fondos adecuadamente? ¿Por qué? Los andaluces no nos merecemos eso. Los andaluces somos mucho más que eso. Somos gente con capacidad, con trabajo y con talento. Y nos merecemos un gobierno que nos respete, un gobierno que nos aprecie y un gobierno que nos dé oportunidades. Pensar, detenerse a pensar unos minutos y hacer un breve recorrido de los últimos años del comportamiento, de las promesas, de los objetivos del Partido Socialista en la ciudad de Linares. Si solamente le dedican unos minutos a pensar qué es lo que han hecho con la ciudad de Linares, llegarán a la conclusión de que jamás tendrán que votar al Partido Socialista en Linares. Jamás tendrán que votar al Partido Socialista en Linares. Al modelo socialista, querido presidente, yo lo llamo el modelo de las D. De las D de desesperación, la de desmoralización, desmotivación, de la decepción, de la desolación, del desamparo, de la deriva en la impericia del deber cometido. También, como no, del despilfarro y del desempleo. Esas son las políticas socialistas que la señora Valenciano quiere llevar a Europa. El gobierno de España del presidente Rajoy ha reactivado una infraestructura extraordinariamente importante para Linares y también para Andalucía y Castilla-La Mancha. La A32, la Linares-Albacete. A ver si Pepiño Blanco, siendo ministro de Fomento, el que paralizó la única obra que fue objeto de parálisis en Andalucía, la A32, y que va de número 10 en la lista socialista al Parlamento Europeo, tiene el coraje de venir a Linares y explicarle a los linarenses y a los jiennenses por qué paralizó la obra que vertebraba Andalucía con Castilla-La Mancha. Eso lo digo porque he visto la tentación, sucia, políticamente hablando, de la Junta de Andalucía de poner en marcha campañas del Partido Socialista pueblo a pueblo, diciendo que ese plan de empleo lo paga la Junta. Mentira, falso y que rectifiquen inmediatamente. Ese dinero viene de la Unión Europea. En esa campaña electoral, el Partido Socialista vino a esta ciudad, alquiló un vagón, lo llevó a un barrio de Jaén, al Boulevard, y dijo que si ganaban las elecciones harían un tranvía en Jaén y que ese tranvía, sus vagones se harían en Caf Santana. Bien, el Partido Socialista perdió las elecciones en la capital, pero una coalición de perdedores nos permitió pasar a la oposición y no gobernar en la ciudad de Jaén. Hicieron el tranvía, el mayor despilfarro de recursos públicos que ha conocido la ciudad de Jaén, pero engañaron a los linarenses porque el tranvía lo hicieron los franceses y no Caf Santana y Linares. Está claro, querida amiga, que los proyectos industriales antiguos se han acabado en esta ciudad, pero hay un futuro mucho más lejano, mucho más lejano de Europa, me refiero, pero muy cerca en el programa electoral de nuestro partido, que no es Partido Popular de Jaén, que es Partido Popular Europeo. Y en ese proyecto va la investigación y el desarrollo, va el IMAX de Maíz, que es el que tiene que aprovechar esta ciudad, que es el que tiene que volver a dar crecimiento y puestos de trabajo en Linares. Y la vertebración de Europa empieza por la vertebración de Linares y de Andalucía. Hemos apostado y vamos a apostar por los dos corredores ferroviarios, el del Mediterráneo, el de todo el litoral de la costa y por el corredor del centro, corredor ferroviario del centro, que tiene que pasar por Linares, que tiene que reivindicar su puerto seco, que tiene que reivindicar el centro logístico de Anduja, el centro logístico de Linares, el centro logístico de Bailén, para vertebrar toda Europa con nuestra provincia de Jaén. Perdimos, como he dicho antes, el tren del transporte humano. Qué duda cabe. Pero ahora tenemos que sacrificarnos y luchar por el transporte de cercanías, por el transporte del futuro de la Unión Europea.